Innovar Arte y Cultura y Data Moda presentan Workshop de maquillaje Convencional y aerógrafo Con la maquilladora internacional Zulma Rojas Preparación del rostro Automaquillaje Delineado Colocación de pestañas Maquillaje social Maquillaje para 15 años y novias Cupos limitados Habrá stands de productos Se entrega certificado Más información Whatsapp 3718 60 71 65 Y 370 470 18 01 Teléfono 03 718 42 65 08 Innovar Arte y Cultura Web www.datamoda.com Zulma Rojas en Clorinda Domingo 17 de abril 14 horas en Magnolia Multiespacio Avenida 25 de Bayo 1663 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 Gracias.